Val razón, hicieron una ciudad deportiva gigante allá, y bueno, viendo el futuro del hockey, que es lo que vemos ahora lamentable, tomaron esa decisión que, bueno, una lástima, nosotros además fue súper encima, a nosotros no fue la forma, yo por un lado lo comparto, en el sentido de que a lo mejor si yo fuera gerente católica, el hockey, ahora no es un deporte panamericano, ahora es la federación, los problemas federativos y todo, a lo mejor lo comparto, pero si no fue la forma, creo que nos avisaron un mes antes, desde que cerraba, para todos los deportistas, los entrenadores, y todo eso, fue terrible, pero la verdad, lo llevamos súper bien, la directiva que estuvo en ese momento de transición, lo hizo espectacular, se hizo todo muy rápido, cambiamos los colores, nombres y toda la cosa, y la ley está funcionando bastante bien en la Florida, ahora somos IBF, independiente de la Florida, la municipalidad también, agradecer que se ha aportado un 7, y bueno, eso, yo sigo trabajando en Católica, ahora en otro rol, en la unidad metodológica, así que, en ese lado, contenta, una oportunidad de ver otros deportes también, y seguir aprendiendo, que al final es lo que quiero, seguir creciendo, seguir aprendiendo, pero hoy, estoy siempre ligada a mi deporte, el hockey, que tengo mucha pasión, como dices tú, soy chico. Sí, súper intenso. Sí, oye, igual, panche una tristeza, la rama de hockey de Católica, tenía más de 70 años, si mal no recuerdo, de historia de hockey, un montón de gente formada ahí, campeones también, los del hockey del 80, que yo más conozco, una serie de deportistas formados en Católica, y que de pronto, oye, por una decisión, no sé si llamarla comercial, podría ser comercial, pero más que comercial, una decisión gerencial, se haya sacado así de un día para otro, con un mes de anticipación, como tú me cuentas, fue realmente, yo creo que muy duro, para todos los deportistas, además, una rama de hockey exitosa, porque si dijéramos que cuando estabas tú, o habían otros entrenadores, que yo conocí también ahí en Católica, no hubiesen dado resultados, o no hubiesen estado a la altura de la institución, ya, por último, no estaban a la altura de, pero siempre estuvieron a la altura de, siempre estaban dentro de los finalistas, siempre estaban luchando ahí, y sin embargo, lo sacaron igual, se desentendieron, y la historia no sirvió para nada, y respecto a eso, Bancher, ¿qué te parece que pese a la historia, al tiempo transcurrido, a los logros obtenidos, no se respeta el hockey? ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso? Yo creo que somos un deporte demasiado, Mateo, que se ha gestionado muy mal hace muchos años, tuvimos la oportunidad, cuando salimos campeonas, de crecer, y aún así seguimos en lo mismo, entonces creo que ya después de, no sé, 15 años, seguir en lo mismo, peleas de los dirigentes, envidias, que me llevo a este jugador, que esto, que hay problemas con la federación, lo mismo que con los medios de comunicación, todos esos problemas son, hablan muy mal del hockey, es muy amateur, siempre pidiendo recursos, creo que nos funcionamos muy mal hace muchos años, no se cambió el chip, no nos actualizamos nunca, no nos pusimos a buscar recursos, al final es vender el deporte, ahora el pádel se ha vendido súper bien y está full. Creo que somos un deporte muy entretenido, que tuvimos eso, la oportunidad de salir campeones, cuando en Chile no ganábamos nada, hicimos cambiar la mentalidad muchos deportistas, pero creo que no cuidamos nuestro deporte, no lo hicimos crecer, y eso es un error de todos los del medio. O sea, serían entonces pancha culpas compartidas, y no te parece también que, porque todo esto funciona como un engranaje, ¿verdad?, hay partes que lo componen, ¿verdad?, los dirigentes, están los entrenadores, están el cuerpo de árbitro, está la infraestructura, y en varias de esas unidades tenemos un amateurismo, pero como enfermizo, ¿verdad?, pero en otras áreas sí hemos dado el salto, por ejemplo, a los jueces de, no sé, harán unos un poco más de 10 años, un poco menos a lo mejor, se les empezó a pagar mejor por su servicio, el caso de los entrenadores, en algunas instituciones se pusieron más serios, les pagaban, pese a que otras dependían de la cuota de los socios, cuando no había plata, los socios no pagaban, a algunos entrenadores no se les podía pagar también, habían todos esos problemas, que sigue hablando de nuestro amateurismo, como digo yo, de nuestra poca, de vernos tan invisibles también frente a la sociedad, pero esas partes del engranaje, en otras no hemos dado el salto, los dirigentes siguen siendo por voluntad, siguen siendo por buena onda, porque papá, generalmente, digámoslo, la mayoría siempre son papás, papás que practica la hija, el hijo, qué sé yo, y se apasionan, se meten como dirigentes, lo hacen muy bien, pero termina la hija de jugar, o termina el hijo de jugar, y los papás se van, pues emigran, y parte el proceso nuevamente, y seguimos en esas áreas, ¿tú crees que sería una solución, y disculpa que me extienda con algunas visiones que tengo yo, conociendo esta disciplina también hace tantos años, que en esas áreas todavía no evolucionamos? ¿Qué crees? ¿Cuál crees tú que sería una de las soluciones para que en esas áreas, diéramos el salto ya, no sé si cuantitativo, pero cualitativo, cambiar el tipo de dirigente, porque ya ves que las peleas entre los dirigentes siguen igual que hace 30 años, mucho antes que ustedes salieran campeones mundiales, seguían los mismos problemas, porque yo he entrevistado, conozco gente de esos años, y los problemas eran los mismos, en esas áreas no hemos avanzado, y fíjate que en lo deportivo cada vez hay un mejor nivel, siempre estamos ahí, ¿te acuerdas que antiguamente cuando iban, por ejemplo, cuando fueron ustedes las primeras veces a jugar a Argentina, la Argentina la oleaban siempre, pero después ya eso empezó a cambiar, el nivel empezó a subir, y en esa área siempre hemos ido mejorando, al menos así lo veo yo, pero en lo otro nos quedamos, ¿por qué crees tú que pasa eso? ¿o cuáles serían las soluciones? Yo creo que es un tema, el ser amateur, no lo veo solamente por el dinero, o sea, creo que uno puede ser profesional, aunque no te paguen, aunque a los árbitros le paguen más, el nivel de arbitraje sigue siendo el mismo, el machismo sigue siendo el mismo, la cultura que tenemos como hockey patín, creo que es muy antigua y no nos hemos actualizado, los conceptos siguen siendo los mismos, uno de entrenamiento siguen siendo de hace 15 años, 20 o 20, creo que ahí no se basa el ser profesional, sino que actualizar, lo mismo que, o sea, si ahora uno no se actualiza en el tema, no sé, de la mente más abierta, de poder conocer a la gente, de no juzgar, de temas, no sé, económicos, creo que pasa por ahí, se siguen siendo las mismas peleas de siempre, los clubes no se ponen de acuerdo, no remamos por un lado, no sé, es lo que decís tú, un papá se mete, pone plata y no sé qué, pero pone el propio, no es porque crezca el hockey o crezca el club, y es ahí donde estamos, porque no necesitamos eso en los clubes, que un papá ponga plata y a yo para que pagarle para este jugador que juegue en este equipo, no, no es, es formar jugadores, o sea, veís clubes que no tienen nada de niños pequeños, entonces tú ves, ahí perdemos el futuro del hockey, y creo que por ahí fue la línea, es, los entrenadores nos tenemos que formar, los mismos directivos, no te dicen gente que no esté en el ámbito del deporte, que no sepa de gestión deportiva, todo eso, creo que cada uno es como pasteles, ¿no es como se dice eso? Pastelero de tus pasteles. Eso. Eso es, claro. Que es el tema para crecer y mejorar en todo ámbito de cosas. Sí, en realidad, falta, falta, pero ¿cuál sería, cómo se le podría colocar entonces el cascabel al gato ahí, para que alguien, o algunos, los menos generalmente son, hagan cosas diferentes. Nosotros conversamos y tuvimos como entrevistados, te comento, Francisca, hace unos programas atrás, al Club Héroes de Maipú, y fíjate que de todos los clubes que hemos entrevistado de Platín Carrera, son los únicos, los únicos, que cuentan con auspicio, para los deportistas, para sus patines, para sus vestimentas, y eso nació por parte de la directiva que tienen, que ellos son los que se han gestionado esas cosas y cuentan con auspicio, pero la gran, gran mayoría, solamente la cuota social, lo que pagan los papás, ¿verdad? Y pare de contar. Bueno, es un poco como lo que pasaba en Hockey, Católica era el único club que tenía un sponsor, ¿verdad? Bueno, algo superior, que se lleva de un club grande, que tiene varias ramas, que teníamos contratos, que no era por la cuota que pagaban los apoderados, o sea, creo que es lo mismo un poco, y ahora nosotros como IF, bueno, la verdad que yo me saco el sombrero con todos los que están en la directiva, con todos los papás, y sobre todo los deportistas que se quedaron, porque confiaron en el proyecto, tenemos muchos sponsors. Imagínate. La camiseta que sale pronto, y eso es el trabajo que han hecho la directiva nueva, porque vienen también con ganas de hacer cosas, pero las ganas se te quitan fácil, o uno se desmotiva porque ve el medio, cómo no avanza. O sea, yo me quería poner de acuerdo muchas veces con entrenadores rivales, y al final termináis discutiendo, termináis peleando, Oye, qué terrible, qué terrible. Lo mismo con los árbitros. Escucha, yo hice la primera que hice una charla con el arbitraje, para que pudiéramos aprender los entrenadores, para que los árbitros también se acerquen un poco a lo que somos los entrenadores, porque finalmente los problemas básicamente son de comunicación, o sea, no poder decirle nada a un árbitro, o no poder decir nada a un dirigente, creo que ya estamos bastante actualizados, entonces actualicemos nuestro deporte, y unámonos a una línea, a crecer de alguna forma. Bueno, te das cuenta tú, incluso hasta los árbitros se dividieron, hasta los árbitros formaron otra, imagínate, los árbitros están divididos, los clubes no están unificados, tampoco, no hay buena, no sé cómo será la relación entre los clubes ahora, pero parece que no hay mucha tampoco unión de los clubes, por tirar todos juntos para el mismo lado, imagínate, árbitros, clubes, entrenadores, o sea, cada uno de los distintos elementos que conforman esto que es el hockey, está cada uno por su lado, tratando de hacer cada uno las cosas por su, de acuerdo a su visión, pero no hay unificación en varias partes, pero no crees tú que eso debiera nacer de una federación, una federación que dé una línea, un camino. Yo creo que debe de nacer de todo, desde los deportistas, los entrenadores, los clubes en general, de cambiar la mentalidad, de poder ayudar al que está al lado, de poder crecer juntos, y también la federación, y de ahí se va uniendo y formar una pirámide finalmente con el camino que queremos todos, porque yo creo que todos queremos que sea profesional, que el hockey se vea, que el deporte, o sea, ver que crecemos, porque yo lo veo y me digo, una pena, no sé, sale una noticia que el hockey sale del Comité Olímpico, perdón, la federación, y veí los comentarios, y son gente que uno conoce, que tira para abajo, ¿caché? Sí, sí. Y siempre es lo mismo, es como una guerra constante hacia la federación, hacia los cuerpos técnicos de la selección, y es un rifi-rafe que hemos estado mucho tiempo con esa guerra, que no se unen las cosas, no funciona, y para eso es como de los dos extremos, es como cuando tenés una relación, si uno lo da todo, no funciona, ¿caché? tenés que dar de nada. Claro, claro, son fuerzas compartidas, tendrían que ser entonces, para que esto funcionara realmente, es increíble, ¿ah? Cómo, si tú te pones a analizar, tal como lo dices tú, los distintos elementos que conforman esto del hockey, en realidad cada uno anda un poco para su lado, no hay una unificación de nada, y lo lamentable, lo peor es que los más perjudicados siguen siendo los deportistas, que son los que reciben todo eso, los deportistas no cuentan con los recursos, imagínate ahora, que tuvimos a Rodrigo, lo tuvimos invitado acá en el programa, nos contaba que ellos estaban buscando, ellos los sponsors, imagínate, estamos como a nivel, una selección, estamos hablando de gente que se está dedicando más, que el común de un niño que está, que va a jugar uno o dos días a la semana, sino que es gente que practica más, necesita mejores chuecas, mejores patines, y ellos están a nivel como de una, de una quermés, buscando cómo juntar, de una completada, podríamos decir casi una completada. Es lo que te digo, que siempre está la queja, siempre estamos pidiendo, siempre estamos, eso como quejándonos, y exigiendo cosas, y yo creo que también hay que dar el ejemplo, en el sentido, bueno, si no tenemos chuecas, no tenemos esto, pero demos el ejemplo, de buscar opciones de entrenamiento, de buscar tecnología, de mejorar lo que tenemos actualmente. Sí, es increíble, y seguimos así. Oye, ¿qué crees tú, que nos va a pasar, el hockey, que no sé, yo todavía, soy un romántico, en eso, creo que podríamos, a lo mejor si hay un milagro, estar en los Panamericanos, en los 2023, si existiese ese milagro, yo creo que hay grandes posibilidades, de medallas, por la cantidad de equipos, que jugarían, ¿verdad? Porque lo conversamos, con Rodrigo Quintanilla, en su momento. ¿Tú crees que, aparte de la infraestructura, que por ejemplo, nos contaba, y vuelvo a citar a Rodrigo Quintanilla, nos contaba que todavía ellos no podían usar la cancha, que todavía no se la han llegado oficialmente, no sé, todavía, pero, una cancha que de hecho lleva el nombre, que se hizo gracias a lo que ustedes obtuvieron en el 2006, ¿verdad? Que fue la cancha, de hecho la cancha de las marcenitas, si mal no recuerdo. ¿Por qué crees que nos pasa también eso, con una infraestructura, que se supone que es para la selección, y que todavía no se puede ocupar? Oye, muy buena pregunta, Walter, pero, ¿estamos en el tiempo? Estamos en el tiempo. Siempre tú, Sergio, me dejas con todo el impulso, con todas las ganas, yo voy a hacer así, y tú, ahí quiere la pausa. Bueno, respetamos pancha la pausa, entonces, para hacer esto en orden, como corresponde, ¿verdad? y vamos, y volvemos con nuestra gran, gran, y hermosa invitada, yo me atrevería a decir, incluso como la más bella, del hockey chileno, ¿ah, la entrenadora? ¿Sí o no, Sergio? Ya, ya, yo te voy a decir, sí, sí, Walter, sí. Pero, ¿por qué no? Elías González también la encuentra bonita, la pancha, sí, 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 a la panchita, sí, aquí está diciendo, bien pancha, no soy el único, ¿viste? Ya, oye, vamos, y volvemos, tómate en serio, mis comentarios, Sergio, oye, vamos y volvemos, en el techo de los Muppets, con nuestra gran, gran invitada, que aquí le vamos a sacar el jugo, y nos va, le voy a preguntar también algunas cosas, que cuando yo la he visto dirigir, muestra su garra y la pancha, parece que estuviera dentro de la cancha, pero está afuera, pero está como adentro, ya, vamos, y volvemos entonces, vamos y volvemos después de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ya chicos, estamos de vuelta acá, con la hermosa, panchita, con la pancha, puerta, acá conversando, sobre el hockey patín, su realidad, la triste realidad, muchas cosas, hay que decirlo, en lo deportivo, seguimos siendo buenos para el hockey, pero en otras partes, en otras áreas del hockey, estamos en una decadencia, pero increíble, sin muchos recursos, con muy poca infraestructura, pese a que se inauguraron unas canchas ahora, por ahí por el norte, creo que hay una cancha nueva también, pero igual, se desarman canchas, mira, se desarma una cancha, se arma otra, después se va otra, y se vuelve a abrir otra en otro lado, después de muchos años, no son baratas las canchas de hockey, son caras, hay que tener, dinero, para poder gestionar esa infraestructura, pancha, cuéntanos un poco, en qué estás tú, hoy día, con este nuevo club, cuéntanos un poco, cuál es la impronta del club, cuál es la dinámica, que están manejando, en esta nueva agrupación, que en el fondo, es como la católica, ¿verdad? lo que era católica, pero parece, si hay nuevo dirigente, cuéntanos un poco eso. Sí, mira, la verdad que el staff técnico sigue igual, yo sigo en la misma figura, de head coach, jefa técnico, coordinadora, como el quieran llamar, cambiamos un poco las categorías que entrenaba cada uno, las reorganizamos a favor de los deportistas, y cambió la directiva, antes estaba Mario Hernández de presidente, ahora está Marcela González, Marcela Cutipa, y Germán Pinto, eso es la directiva actual, donde sí, este 20-22. Ok, y cuéntame, físicamente siguen funcionando, ¿dónde? Estamos en la misma cancha, de hecho todavía no han cambiado, ni siquiera la infraestructura, los colores y todo, ya, ha costado un poco, porque en la misma cancha, ahora tenemos dos clubes, el patinaje artístico, que era de católica, y el hockey, que era de católica, pero ahora sí, pertenecemos a la Florida, tenemos la escuela de patinaje de la Florida, por si los niños quieren ir, martes 5 a las 5 de la tarde, tanto ahí, que quieran empezar a jugar hockey. ¡Qué buena! ¿Con qué se tienen que comunicar? ¿Hay algún teléfono o algo, algún número para llamar? Lo mejor el Instagram, que es lo más activo que tenemos, que IDF, jo, que IDF, creo, si no me acuerdo, ya no hay que caer en contra, y ahí está toda la información, y bueno, cualquier cosa me pueden buscar a mí también, y preguntar, no hay problema. Ya, ya ahí está, dijiste, repíteme de nuevo, que yo estoy, se me olvidó las cosas un poco, los días martes, los días martes, y, ¿tú? ¿Tú de martes y jueves? A las 5 de la tarde, de 5 a 6 y media, tenemos la escuelita. Ya, ya, ya. ¿Niños de quiénes se pueden inscribir ahí? A partir de los 3 años. ¡Ah, qué bien! Chiquitito. O sea, apenas caminando, y ya los meten al juego, que viene, que viene. Excelente. Estaba buscando futuros talentos, así que, mira, y nosotros felices. Ah, ahí está, puso Sergio. Al Instagram. Ahí está. IDF. Ah, mira, mira, ya. Y está con su nuevo escudo, ¿verdad? IDF, independiente de la Florida, ¿verdad? Que funcionan, ¿cómo se llama la calle, dónde está la cancha, Francisca? Alonso de Ercilla, si no me equivoco. Ya. Pero, ¿dónde está el balneario de la Florida? ¿Dónde está el balneario de la Florida? ¿Qué parámetro será ese? Acerca del 14. Acerca del 14 de la Florida, de Avenida la Florida. Sí. Ya. Hay un GPS, cancha de hockey y IDF, y la encuentro. Ah, ok. Y todo actualizado. Todo actualizado. Ya, mira, qué bien. Oye, ¿quién más está en el plantel técnico? Aparte de... Mira, de los más chiquititos, empezamos con Diego Rojas, que es la escuela, la sub 9 y la sub 10. Después tenemos a Facundo Yola, que entrena la sub 11, sub 13 femenina, sub 15 femenina, y la sub 17 conmigo. Ya. estoy yo en la parte femenina, con sub 20 adulta femenina, y con adulto masculino, y sub 23 con el Nico. Y el Nico de la sub 13, hacia arriba, tiene todo el masculino. Ah, mira. Mira, mira. Qué bien. Lo felicito, oye. O sea, el balde de agua fría, de Arcio, y se ha humedado, y todo lo que eso significa, lo subieron, sobrelleva bastante bien, Sí, claro. Pero si no me equivoco, de 8 a 11 jugadores, fue lo que no se nos fue del club. Ya. Como 3 o 4 nuevos, a lo mejor más. Eso es lo que digo en la, en tema rama, desde los federados hacia arriba. Ya. ¿Tú crees fundamental, oye, que los jugadores se federen, y tengan que estar federados? Sí, yo creo que sí. No sé qué pasará con la federación, si hay federación o no hay federación, no tengo idea. Pero sí, es importante que claramente empecemos a competir, de alguna forma, y se vaya viendo una gestión buena, de poder crear algo, algo bien, que si creamos una de hockey, otra de patinaje, no podemos participar en nada internacional, los roller games. Los roller games, exactamente. Bueno, Rodrigo nos contaba que venían varios desafíos, ahora en Argentina, los roller games, que vienen más adelante, tienen hartos compromisos, la selección ahora. Sí, uno no se ve por eso, la verdad. Ah, claro. Bueno, eso ha sido una de las falencias de la federación, durante muchos años, que es el tema de las comunicaciones, oye, ¿no? Como que no, las páginas web, no sé si funcionarán ahora, o en algún momento funcionarán, no sé, parece que no. En ese tema, que es fundamental, que resulta, pero primordial, para que la gente, que nos metemos en estos temas, sepamos la información, a nosotros nos encantaría, entrevistar a la gente, que forma parte de la Comisión Reguladora de Hockey, que entiendo que hay gente, que está ahora, hay una nueva comisión. Sabés que yo creo que, es importante el tema de las asociaciones, yo no sabía muy bien, ese tema de las asociaciones, y creo que es súper importante, nosotros perteneciamos a la asociación cordillera, nos echaron un día antes de que se cerraran los pases, pudimos hacer la gestión rápidamente, tuvimos que pagar casi 5 millones, por los pases deportistas, un club nuevo, imagínate, sin plata, tuvimos que pagar 5 millones, y yo me pregunto, ¿a dónde va todo ese dinero? ¿Qué pasa? ¿Se hacen algún campeonato, esas asociaciones? ¿Qué pasa con esas cosas? Esas platas, bueno. Yo es lo que te digo, porque muchas asociaciones, más encima, no son legales, porque no cumplen el requisito, el requisito, de tener clubes, y así, muchas cosas que yo encuentro que no, que no corresponden, o sea, yo no habría pagado todo ese dinero, sin ver algo legal, pero bueno, hay que hacerlo, menos que vamos sin jugar, y es lamentable para los jugadores. Sí, bueno, esas han sido las críticas, que se le ha hecho siempre, a la dirección, a la federación, a la que estaba antes, que ahora hay unos personajes, que se repiten el plato, hay que decir, aunque hay unos personajes, que están de nuevo, verdad, que ya llevan, muchos años metidos ahí, otros que habían, no estaban, y ahora volvieron a estar, etcétera, no sé, no sé, no sé, como dicen, no sé por qué, pero, siempre se ha dicho, que no, no hay una información clara, que la federación, ha carecido siempre, de las comunicaciones, hacia el resto, de las instituciones, ha sido siempre, muy mala, nula, inexistente, en muchas oportunidades, y que como los clubes, tienen que asumir, que lo que dice la federación, tiene que ser así, pero no está la información clara, y eso, aprovechemos de hacer un llamado, federación, por favor, nosotros, los MAPET, existen otras páginas más, necesitamos tener la información, para poder difundirla, para que todas estas dudas, por ejemplo, que tiene la pancha, ahora, qué pasó con esos pases, para dónde van esos dineros, qué se hace con ese dinero, que se recolecta, verdad, van a la compra de utensilios, para la selección, por ejemplo, que sería muy bueno, para pagar, costear parte de los viajes, ¿ah? Crear torneos, campeonatos, si las asociaciones tienen, claro, alguna validez, o tienen, además, tienen recursos, creo que sería muy bueno, que hicieran campeonatos, exactamente, los torneos, ¿tú crees que fue, tú crees, pancha, que fue un error, que el campeonato, los campeonatos regulares, hayan pasado a manos de la federación, cuando antes los tenía una liga, que en ese tiempo, los tenía, el señor, este, Gabriel Santos, que era el que estaba a cargo de la liga, nosotros se lo preguntamos, también a él, en algún momento, y la misma pregunta, que te estoy haciendo a ti, ¿tú crees que fue un error? En verdad, en ese momento, también estaba mal, esa liga, se creaba mal, no estaba gestionada, creo que, sí, querían pertenecer a la federación, pero, la federación, también se debería hacer cargo, a través de, de alguien en gestión deportiva, que pueda crear, cosas nuevas, que vayamos creciendo, o sea, creciendo por, por tecnificaciones, yo no haría selecciones de, de niños tan chicos, sino que iría haciendo controles, que, que sirvieran, para que el, que se, los niños se motivaran, y no estuvieran en una selección, ser una selección, creo que, para mí, es, es un tema de adultos, sino que ir formando a los jugadores, conociéndolos, llevándolos desde chicos, a cuando ya son grandes, ponerle la presión, y todas las cosas que, que es el alto rendimiento, pero creo que hay, bastantes pasos, antes. Antes, ¿tú crees que fue un prematuro, tenía una sub 15, por ejemplo? Sí, yo vi el fin de semana, que he jugado a la selección, son niñas, son niñas muy chicas, que se les exige, eh, horas de entrenamiento, a veces son cargas de partido, porque, además, más el femenino, entrena, bueno, nosotros entrenamos tres veces a la semana, si la selección entrena una o dos veces, ya, son cinco veces a la semana, más los partidos, algunas, son sub 13, entonces juegan sub 13, sub 15, sub 17, porque hay pocas niñas también, creo que una parte de motivarlo, sería ir haciendo controles, a lo mejor semanales, de diferentes niñas, y diferentes niveles, de niñas, ¿sabes? Sí, bueno, sabes que lo que tú me comentas, yo lo hablé en algún, algún tiempo atrás, con Don Queno Silva, que tú a lo mejor lo debes ubicar, que fue él también en su tiempo, presidente también de la federación, de antaño, pero fue presidente él también, y él me decía que ahora, no se respetaba eso de las categorías, se pasaba muy fácil de una a otra, a veces los niñitos no sabían frenar bien, no sabían frenar bien, ni de cuña, ni de lado, por ejemplo, y ya lo hacían jugar en categorías, en donde la exigencia era muy grande, ¿tú crees que también eso es un error? ¿Tú como entrenadora? Mira, yo creo que si tienen el nivel, sí es bueno que vayan subiendo, pero creo que todo tiene su etapa, todo tiene su etapa de desarrollo, de crecimiento, y eso está establecido, lo que sí podrían hacer, sería un plan de desarrollo deportivo, de ver que tiene que tener un niño, para pasar al de escuela, a jugar en sub once, o sub nueve, sub diez, y así sucesivamente, y es un tema de, yo creo que podría ser a nivel federativo, el básquet tiene un plan de desarrollo, que es espectacular, a nivel de selecciones, y creo que partiendo por esas bases, es bueno que crezca el deporte, o sea, ahora el básquet, si no me equivoco, es uno de los más importantes de Chile. Increíble, y el hockey siendo uno de los que ha salido campeón mundial, y todo, no somos de los más importantes, no estamos en la palestra, la otra vez lo hablábamos con este periodista, que estaba en el 13, ¿cómo se llama? Sergio, no sé si Sergio se acuerda, me golpeó la gas, no me acuerdo, pero yo le decía que el hockey estaba como invisible, si bien es cierto, se sabía cuando salía campeón, pero las noticias no hablan del hockey, y él me decía que sí, y él decía, pero ¿cuándo? Si tú escuchas ahí las noticias, lo único que hablan es de fútbol, lo único que hablan es fútbol, ¿cachai? No se habla realmente de resultados, de cosas positivas, siempre es queja que no tenemos recursos, que no hay... Exactamente, exactamente. Te digo que al final pasamos a ser como el deporte cacho del país, y siendo que hicimos campeonas mundiales, que... Exactamente. Y me conocen y me dicen, ¡oh! Campeona mundial, uy, no sé qué, como que igual es fuerte. Claro, así es. Imagínate ahora tercera, hace un tiempo atrás, hace poquito tiempo atrás, tercera también en el mundo, igual así. Buena, si hay un nivel muy bueno, los hombres también se han puesto a nivel muy bueno, tenemos jugadores, jugando en las mejores ligas. Exactamente. Lo que tenemos es bueno, pero hay que crecer, y para eso hay que fomentarlo desde los niños más pequeños. ¿Tú eres partidaria, por ejemplo, Pancha, para difundir el hockey, de ir a las escuelas, a los colegios, por ejemplo, tu club, que está creciendo, que está con una directividad toda full, que acá en la Florida, por ejemplo, en la Comuna de la Florida, vaya y se vaya a la clínica, en los colegios, por ejemplo, mostrando el hockey, que ahí siempre se puede sacar gente. Sí, obvio, nosotros tenemos varios proyectos, para poder masificar un poco la escuela, igual tenemos muchos niños, así que es verdad que no ha ido bien en ese tema, desde que yo llegué, cuando yo llegué, teníamos seis niños en escuela, y ahora tenemos 35, 30 niños, seguidos, entonces eso igual es bueno, y habla bien también del trabajo que hemos hecho, y creo que por ahí va el tema, o sea, yo me acuerdo cuando chica, que fui al supermercado con patines, a entregar el flyer, para jugar a hockey, y creo que fue de querer, o sea, nosotras al primer mundial que fuimos, lo pagaron nuestros papás, e hicieron cosas, para pagarle a gente que no les podía pagar el pasaje, cuando fuimos a Alemania, el primer mundial, entonces el cuerpo técnico, también lo hicieron los papás, y era porque habían ganas, de un trabajo en conjunto, y de que el hockey creciera. Todo siempre a pulmón, esta cuestión siempre toda de pulmón, como que nos cuesta tanto, como que, no sé, habiendo también oportunidades de presentar proyectos, lo habíamos conversado con un invitado, que tuvimos acá hace un tiempo, también hay una serie de proyectos, también los clubes desconocen mucho de esos, de los proyectos, como que, ahí está también una parte del profesionalismo, de los dirigentes, de entender cómo participar en todos esos fondos, cómo obtenerlos, verdad, para sacar recursos, etcétera, para arreglar las canchas, por ejemplo, te comento que, el estudiantil San Miguel, en más de alguna oportunidad, presentó proyectos, y los ganó, pudieron arreglar las barandas, qué sé yo, pintaron, el museo, una cancha que, igual es acomodado, no es de ellos, 100%, pero igual la tienen bonita, presentable, apta, de hecho, la federación practica mucho, ahí Rodrigo, me acuerdo, Rodrigo Ventanilla, la usa bastante, también nos falta en esa área, tener gestión, nos falta eso, nos falta que los, que los papás, o los que son dirigentes, entiendan todo eso de los proyectos, y se metan, ¿tú crees que faltaría en eso, que esos cursos, le diera, por ejemplo, la federación, para obtener recursos, para poder posturar a los concursos? Sería muy bueno, yo hice uno del comité olímpico, que es de gestión, y había bastante información, bastante cosas, de acuerdo a eso, de los proyectos, cómo funcionaban, y todo, y está bien, creo que deberían hacerlo, todas las federaciones, explicarlo a los clubes, y también tiene que ser la federación, un apoyo para todos los clubes, que podamos crecer, o sea, tiene que ser el gran apoyo, para todos los clubes, también las municipalidades, porque la mayoría de los clubes, están en, en la municipalidad, claramente, y que nos puedan ayudar, no cerrar las puertas, pero para eso también hay que ser un tema de marketing, tenemos que saber vender nuestro, nuestro deporte, creo que lo hemos, sí, lo hemos abandonado, lo vendemos mal entonces el hockey, ya, siendo que es tan entretenido, lo hemos vendido mal, de hecho, los torneos, son siempre iguales, yo me acuerdo, y aquí me voy a remontar, años atrás, ah, pero parece que, tenemos que ir a la pausa, mucha, oiga, oiga, me cortaste, yo iba justo, todo animoso, a decirme algo, a la mañana, y ya me voy a quedar dormido, entonces vamos a la pausa, y lo que decía Francisca, es cierto que la municipalidad, siempre están, siempre tienen fondos para los clubes deportivos, sí, y eso es cosa de que no lo sabe, sí, no lo sabe, sí, bueno, bueno, entonces como me cortaste la idea, vos Sergio, una vez más, sí, vamos a ir a la pausa, y volvemos para conversar justamente, esos temas con la Francisca, y dar la idea también a la Francisca, a meterle más, pero la Francisca es prendida, es motivada, yo soy de hablar a la vuelta, cuando ella dirige, yo he sido testigo, estaba ahí en la historia, ya, vamos, sí, y aparte también, yo le voy a preguntar, aparte de marketing, de lo que, de la polera que tiene puesta la Francisca, ah, ya, listo, ya, vamos, y volvemos, último bloque, con la ancha puerta acá, en los mape, vamos, 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 vamos. Estamos Ya chicos, último bloque Acá con Pancha Puerta Hoy día conversando de nuestra pasión del hockey Gran deporte, gran A todo esto tengo que decir que los otros Integrantes, los otros MAPED No pudieron estar hoy día por razones Laborales, le mandamos saludos A José Guzmán, por razones de pega No pudo estar acá, lo mismo Natalia Morales Y bueno, y Cristian también Que no han podido estar por Temas de trabajo Oye Francisca, bueno, yo quería hablar Contigo también el tema De la pasión que tú has mostrado Siempre cuando diriges Una cosa es cuando uno juega Que también eras muy apasionada Recuerdo haberte visto muchas veces Peleando, gritando Echando cuerpo Metiendo el cuerpo por ahí Más de algún chocazo también por ahí No lo tenía mucho, pero No lo tenía mucho, pero igual metí ahí tú Echai cuerpo Yo me acuerdo que Sobre todo en las esquinas Por ahí te vi varias veces Haciendo tus dinámicas Y una cosa es jugar Cuando uno está dentro de la cancha Pero cuando tú ya estás fuera Y estás dirigiendo La visión Cambia Cambia Yo creo Es otra la visión Es como cuando te dicen Otra cosa es con guitarra Uno Cuando tú ves tocar a alguien guitarra Dice Oh, sí, mira Parece que no es difícil Le parece que pasa Pero cuando tú tomas la guitarra Ya te das cuenta Que es difícil hacer la zona No es fácil ¿Qué pasa? ¿Cuál fue tú? Esa transición tuya Lo difícil que es dirigir Sobre todo categorías Niñitas Que yo vi que eran No me acuerdo la edad de ellas 14, 15 puede ser, ¿verdad? Que transmitimos un partido Nosotras Unos varios Varios transmitimos Que estabas tú dirigiendo Y la pancha Apasionada Le invitaba a sus jugadores Oye, no, métete Cambia Y le reclamaba a los árbitros Oye, pues árbitro Ya está cobrando No, lo mismo Pocha ¿Hasta cuándo? ¿Te acuerdas? ¿Qué vas tú? Que nunca le grito A los árbitros Lo que grito No sé qué Al árbitro en general No me dirijo nunca Siempre A mis jugadoras No metan la chueca Porque no cobran Siempre estoy ahí Pero Pero le llega refilón al árbitro Le llega refilón A lo mejor molesta mucho Pero porque soy gritona Soy intensa Seguro Le grito al árbitro Pero sí que es difícil Cambiar el rol La verdad que yo Estuve desde los 17 años Que fue mi primera vez Que dirigí Empecé a dirigir Y seguía jugando Seguía jugando Seguía jugando Hasta que al final Disfrutaba un poco más Enseñando Y dirigiendo Y ahí fue la decisión De ir a colgar los patines Porque tampoco Estaba al nivel Que me habría gustado Estar en ese tiempo Y cuando Uno dice Para dar pena en la cancha Prefiero dar un paso Bueno Hay varios de los viejos De hockey Que dan pena Pero siguen igual Porque yo los veo Y oye Chuta Tú lo ves Algunos de los jugadores Chuta Cuántos asados En el cuerpo Tiene este hombre ¿Verdad? Bueno Pero insisten en jugar A los hombres igual ¿Y qué pasó con eso? ¿Cómo fue la sensación tuya Al dirigir Al ser apasionada Al decirle en forma Al tocar a los árbitros En forma tangencial No se los dice directamente Sino que son como caricias De lejos Igual le llega Porque Le llega igual Yo he visto sus caras Por ahí Pero ¿Qué pasa con eso? Más siendo mujer Le llega más Porque yo he escuchado Muchos entrenadores Y no pasa nada En cambio Yo que no les digo Ni un garabato Ni nada Le llega Pero totalmente En el ego Oye Mancha ¿Y tú cómo encuentras El nivel del arbitraje chileno? ¿Lo encuentras bueno? ¿Malo? ¿Regular? ¿Regulique? ¿Menos que bueno? ¿Insuficiente? ¿Medioque? ¿Cuál sería tu clasificación Del arbitraje chileno? Yo lo encuentro A mejorado Sí, a mejorado Yo lo encuentro Medioque Que se han quedado En Yo mando A mí no me dicen nada Yo puedo hacer lo que quiera Si echo a este Porque soy el árbitro Lo puedo hacer Este me cae mal Le cobro en contra Y esas cosas Creo que perjudican Y no hacen crecer Al deporte A mí Me gustaría que los árbitros Si tuvieran Alguien que los pudiera Evaluar Sería muy bueno Sería muy bueno Que la comisión reguladora O alguna Algo Que los pudiera Pues sobre todo Evaluar Ponerlo en un ranking Que el que Dirija la financia Porque se lo merece No porque El amigo de O este Porque a veces Se equivocan mucho Y condicionan mucho Los partidos Ok O sea En definitiva Encuentras que el nivel No es bueno Por lo que tú dices No es bueno el nivel No es bueno Y creo que si Nada que no se evalúe Se puede mejorar Ah ya O sea Yo como entrenadora Si no me evalúo a alguien Es muy difícil Que yo pueda crecer Y mejorar O darme cuenta Nosotros por eso También tenemos Una comisión deportiva Que nos evalúa Lo evalúa Si Hace que nosotros Respondamos En todo lo que es El plan deportivo El proyecto deportivo Que tenemos como club Y que lleguemos a la hora Que estemos presentes Y todas esas cosas Para hacer nuestro trabajo bien Porque si no Uno se relaja Y al final Hace lo que quiere Y no es la idea Que cumplamos Las comunicaciones Y todo eso Si bueno Es cierto También yo creo Que se mezcla ahí O sea No es que se mezcle Pancha Pero yo creo Que ahí también Hay un tema De nuestro Amateurismo Empernido Que tenemos Plasmado ¿Verdad? En donde tampoco Hay árbitros Hay repoco Pues no hay muchos Tampoco Nadie quiere ser Muchos árbitros Uno porque Te lo comento Porque yo cuando fui Coordinador de la Liga Senior Por casi 10 años Y yo le subí Me acuerdo El valor del pago Por los partidos Los árbitros Varios joquistas Se me fueron encima Varios dirigentes En esa época De los delegados Que habían de los equipos No me decía Pero ¿Cómo le puedes subir Tú 3.000 pesos Por partido A cada árbitro? Es mucho Es mucho Tú dirías Le subió 1.000 pesos Nomás Cuando yo veía Que estaban De las 9 de la mañana Hasta las 6, 7 de la tarde Casi todo el día Arbichando Porque eran Actos partidos Y la paga Era remala O sea Te lo digo No era No se Condecía Con los conocimientos Con la rapidez Que tiene que tener Un árbitro Con lo que tú Le podías remunerar Por un servicio Prestado Ahora La paga Era mala Hay que decir Era mala Ahora Los árbitros Los árbitros Ganan mucho más Que un entrenador Y solo están En fin de semana No se ha trabajado Entre semana Yo no creo Que esté mal Que les payen bien Creo que es una Labor difícil Difícil Uno va muy rápido La jugada Exactamente Te gritan De todo De todo Sí Yo sé Que es una Labor muy difícil Cada vez que Arbitraba Que sea un amistoso Lo paso mal Ahí estáis Los zapatos Del árbitro Ahí estáis Los zapatos Del árbitro Es difícil Yo sé que Es muy difícil Es muy difícil Pero Que le han cortado Las alas A muchos Árbitros Que no son malos Que han querido crecer En el deporte Le van cortando las alas Porque es lo mismo Que pasa en los directivos Lo mismo que pasa En los clubes Que siempre son los mismos Entonces Tú querís crecer Tú querís esto Te motiváis para esto Al final uno se termina Decepcionando Desilusionando Desmotivando Desmotivando Le pasa a los jugadores Porque La misma dinámica Le pasa a los árbitros Nos pasa a los entrenadores Yo la motivación Que vine Desde España La que tengo ahora Ha cambiado mucho Tú llegaste más motivada Ya Vení con otra Con otra disposición Venía con otro chip Disfrutaba mucho más Ser entrenadora Ya Intenté Plasmar lo mismo Que llevaba haciendo Muchos años En España Ya Y al final Siempre hay quejas Injusticias Muchos temas Que te terminan Desmotivando Lo mismo ahora No tenemos federación No pertenecemos Al comité olímpico Al comité olímpico Mi sueño Era ser entrenadora De la selección Tigo Ahora No sé si Realmente quiero eso Para mi vida Porque No sé ¿Cachai? Entonces Es triste pancha Es triste Igual es triste Yo amo ese deporte O sea Desde los siete años Estoy ligada Al hockey He intentado De todas las maneras Que pueda crecer Aún sigo Intentándolo Con Con mi club Pero es muy difícil Y uno se termina Desmotivando Por lo que te digo Por todas las injusticias Y que sea Siempre lo mismo Cansa ¿Cachai? O sea Papá Que no sé qué Que el dirigente Que la selección Que la federación Que la comisión Es un tema Entonces Es un tema Yo lo que te digo Las finales que dirigí El año pasado No las dirigí Ni a un 10% De mi nivel Porque tuve que estar Haciendo una gestión Que no correspondía Por una injusticia Que hizo un árbitro ¿Cachai? Y una equivocación O sea El mismo voto De la federación Decía Sí, te entiendo No eres la primera Que se queja ¿Cachai? El árbitro mintió En la declaración Que hizo Entonces Es una injusticia Grande ¿Cachai? Yo estoy Mal, mal Porque hay una impotencia Que te dejan Fuera de dirigir Por algo que tú No hay hecho Y al lado Escuchai Que un Un entrenador Por ser hombre Lo putea Y no pasa nada Por eso te digo Yo nunca Le he dicho Un gravato Cuando jugaba Sí Cuando jugaba Los mataba Porque sí Pero como entrenadora Es por dar el ejemplo A mi jugadora Más básicamente Porque si no En verdad Los mataría Pero Como soy entrenadora Y tengo que mantener Un perfil Nunca me Me dirijo a ellos Nunca Le falto el respeto Entonces Da Da rabia Toda esa injusticia Y es lo que te digo Así los entrenadores Los deportistas Los dirigentes Y toda la gente Que tiene ganas De hacer las cosas Se termina desmotivando Desilusión Bueno Es lo que yo Coincido 100% contigo Mancha Es desmotivante Porque además Tú ves Que Los que están Nuevamente Como que No No hay muchos dedos Para el piano ¿Qué querés que te diga? No 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 se ve un futuro mejor Entonces Un presente triste Porque imagínate Fuimos expulsados Del comité olímpico Y Y con algo que No se sabe Si va a funcionar No hay información No tiramos Todos para el mismo lado A mí me encantaría Y te lo digo a ti A lo mejor Yo creo que tú eres Distinta en eso Al igual que otras personas Que hemos entrevistado De aunar criterios De aunar fuerza Nosotros que estamos Encargados De difundir Esta disciplina Nos encantaría Te juro Nos encantaría Que un día Nos sonara el teléfono A mí A Sergio A alguno El programa Y nos dijera Oye chicos Queremos contar con ustedes Para que ustedes Difundan lo que va a ser El hockey este año Para que hagamos Un proyecto con ustedes Vemos como ustedes Pueden difundir Este próximo campeonato Veamos como Lo podemos arreglar Sabes que una pura vez Nos llamó La comisión reguladora De hockey Y de ahí Nunca más No tuvimos noticia más Tengo por ahí Un entrevistado Me acuerdo A las sirias Pues Creo que lo tuvimos En el programa Un par de veces Muy amable Pero de ahí No tuvimos a nadie ¿Te acuerdas Sergio? No tuvimos a nadie Nos llamaron Porque nos iban A cobrar Porque nosotros Nos iban a cobrar ¿No? Nos iban a cobrar A nosotros Claro Ustedes tienen que pagar Pues están transmitiendo Joder Yo les decía Pero es lo que ustedes No están cobrando Tendríamos que cobrarnos Nosotros Por la producción Por el tiempo Y por la producción De todo lo que hacemos Por si nosotros Cuando vamos para allá Un sanguchito Decíamos nosotros De forma muy humilde Un vasito Un viático Una bebidita Un ítem mínimo De presupuesto Entonces Claro Entonces Pancha Nosotros Igual que tú Te lo vuelvo Yo coincido 100% Con tu visión Quizás Es una visión Triste Es una visión Pesimista Lamentablemente Es así Pero es así ¿Cómo hacemos Para cambiar eso? ¿Por qué? Y esto es un llamado A la federación ¿Por qué no nos llaman? No hacemos un trabajo Conjunto Los clubes Con nosotros Nosotros Que estamos Para difundir Cuenten con nuestra ayuda Si el comité La comisión regular De hockey Necesita difundir Sus cosas Que nos llamen Que nos digan Oigan Pueden difundirnos Esto Pueden Invitarnos A un programa Y contarnos Que nos cuente Cuáles van a ser Los proyectos Para este 2022 Pero ¿Sabes qué suena? Francisca suena un grillo Cri, 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 cri ¿Quieren difundir Cualquier Un partido? Nosotros no organizamos No, yo en verdad Agradezco a usted A Todo Patín Porque la verdad Son medios de comunicación Y a mí me encanta O sea Poder ver el hockey Y no sé Si no puedo ir a Bata Poder ver los partidos Sacar material de partidos De rivales Exactamente Agradezco un montón La labor que hacen ustedes La labor que hace Todo Patín Porque es donde Así crecemos O sea Ojalá que hubiera Muchos más medios Teníamos ADTR Me acuerdo Que tuvimos un tiempo A rodar ¿Te acuerdas Que estaba a rodar? Sí Había muchas cosas Y es triste Que se cierren las puertas A medios de comunicación A gente que en verdad Quiere dar lo que pueda Para nuestro deporte Si al final es crecer O sea Ojalá que pudiéramos ver Yo me encanta ver partidos Y de todos lados Y eso Ojalá que lo pudiéramos ver más Y lo pudiera ver más gente Si finalmente Así es la forma de crecer Que no nos veamos Los puro Que no se vean Los partidos Los lo vean los joquistas Nomás Los puro joquistas Si es lo mismo Lo mismo que yo digo Francisca Que todos los canales De deportes Se están moviendo ahora Las plataformas de streaming ¿Cómo sería Un canal O en una plataforma Que estuviera todo el día? Patín Patín carrera Patín artístico Hockey Para el estilo Escapeboard Todo el día Claro Todo el día Sería maravilloso En verdad Yo creo que es querer Y que la gente No sea egoísta Yo con mis conocimientos El que quiera Me puede preguntar Cómo trabajo yo El plan de trabajo Cuando empezamos a entrenar Fuimos el primer club Que empezó a entrenar Pospandemia Y todos me preguntaban a mí Y yo les envié Todo el El instructivo Que hicimos como club De todo El aforo Cómo la entrada Cómo empezamos O sea Todo Yo se lo entregué Porque ojalá Que pudieran todo entrenar Y ojalá Podríamos competir Lo antes posible Esa era mi visión Y siempre ha sido así O sea Y yo A Rodrigo Quintanilla También cuando llegué De España Y le dije Oye cuenta conmigo Para lo que queráis Yo Y a todos los entrenadores Y a la gente Que quiera aprender Yo soy súper abierta En eso En lo que sé No me voy a meter En temas que no sé Como de redes sociales Que con suerte Tengo Instagram Pero porque no lo sé Claro Pero Esa es la idea La idea sería Y vuelvo a reiterar El llamado A la gente De la federación Es el espíritu De voluntariado Exactamente Oye Y nosotros Pancha Se debemos parte Sergio Se parte de su tiempo Yo también Cuando puede José también La Natalia También Todo Cuando podemos Podemos ir a una cancha Podríamos ir a transmitirlo A usted A un campeonato Nos organizamos De alguna forma La idea Es tirar todos juntos Para el mismo lado Y hacer que la gente Vea el hockey Que no sé Porque nos vemos Nosotros mismos Eso es lo triste Del hockey ¿Quién va a ver Los partidos del hockey? Los equipos que juegan Después Al último O los que jugaron antes Y los papás Y no hay nadie más Por el resto De la comunidad No hay más gente Que quisiera verlo Oye Walter Te comento Que ya nos pasamos Ya estamos Con la hora Ya Ah Me queda un minuto Un minuto No, no Pero es que Es que yo también Quería Quería hacer Una pregunta A la Francisca Ah, ya, ya Bueno, ya Ya pregunta No más Bueno, ya Ya Bueno, ya Bueno, ya Es preguntarle Por el logo Que tiene en la polera ¿De qué es? Ah, ya ¿De qué es? Mumbai Bueno, es la La empresa de wellness Donde trabajo Que es de mi hermano Tiene quinesiología Nutrición Psicología Entrenamiento A niños A deportes especializados A todo Yo me encargo De la parte De coordinación De training Y eso Trabajo ahí Ah Mumbai Así que Ok Cuando quieran ir a conocer Estamos en Portal Los Trapenses Ya El metro La de eso Así que Ya Si quieren ir a conocer Más que Invitados por allá Deportistas Podríamos hacerle una notita Y a Sí Para promocionar Sí De todas maneras Ahí nos coordinamos Más adelante Pancho Y con Sergio Vamos y te hacemos Una entrevista Ya mismo Para mostrar Lo que haces tú ahí Lo recibimos ahí Porque Ya Dentro A full Y estamos creciendo De a poquito Tenemos Qué bueno Hacemos un insert Una ¿Cómo se llama? Una Una nota Como Nota publicidad Publicidad Y ahí Están invitados Y ahí pronto Nos vamos a poner En contacto con ustedes Pero vamos a hacer algo Ahí para presentar Nuestra nueva camiseta Nuestro nuevo equipo Claro Que buena Que vean todas las ganas Que tenemos De que la cosa empiece ya Ya La cosa empiece Mujeres que juegan al hockey Las que ya están No están como 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 Valter No están como Valter Pero Yo me mantengo Pese a los años Me mantengo todavía Algo operativo Todavía funciona No Si Si Pero Le estoy preguntando A las chicas Las chicas No ¿Van a hacer ustedes Las mujeres Las que ya Fueron Ya jugaron Las marcianitas Las que ya tienen Un poquito más de edad Hacer algún tipo De encuentro Entre ustedes Mira Lo Hablado La Robert Yo sé Que estuvo entrenando Un tiempo No sé si estará Todavía ahí Entrenando Quería volver Que hay alguna Que de repente Nos ponemos Yo La verdad No sé Si el cuerpo Me dé para tanto Pero Si te va Pero si tú eres Muy Con Bueno Cuando Estamos católicas Nos juntamos Ahí Algunas Jugó La Camila Mendes Y algunas Más La Paulita Y algunas Que habíamos jugado En católica Que también Fue bonita La ceremonia Final Oye Mira ¿Por qué te la Pregunta Sergio Yo creo Que por el tema De las mami Hockey En Argentina Hoy en Argentina Tienen una liga Pancha Pero extraordinaria Las mami De las mujeres O sea De las mamás Que llevan a los chicos A jugar hockey Después Ellas Y hacen Hicieron una liga Mira Hoy una liga Pero tremenda No sé Hay proyectos Hay muchos Y creo que Esas mismas ideas Se pueden llevar a cabo Pero para eso Nos tenemos que unir Y tenemos que Hacer Marcar una línea De trabajo Para que hagamos Que ser el hockey Creo que Básicamente eso Cada uno Eso Brinde los conocimientos Que tenga En En las áreas Que tiene Como que a mí Si bien Es competitivo El hockey Pero tenemos También que Hay imágenes Hay temas Que van a ver Niños chicos Los partidos Los papás Que a veces Se descontrolan Y Uf He visto He visto Algunos descontrolados Pero es que Ahí Ahí hay un nicho El nicho De 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 La inducción A los papás Que los papás Tienen que tenerlo Es complicado Por eso te digo Que al final Los roles Hay Los roles Todos En una imagen Como hockey Y esa imagen Yo creo que La tenemos que cambiar Tenemos que Empeñar a madurar Dejar atrás Lo que fue Pasado Exactamente Estar en el presente O sea Ver el presente Y pensar En el hockey Porque si no Lo que digo A mí es lamentable Pero El hockey Cada vez Va Peor Y Muchos deportes Y me gustaría Que creciera Que muriera De todas maneras De todas maneras Oye Pancho Ya estamos en el tiempo Se nos hizo cortita La entrevista contigo Un placer nuevamente Tenerte por acá Gracias por darnos Parte de tu tiempo Yo siempre digo lo mismo El tiempo Tú sabes que Todo lo demás En la vida De alguna manera Se puede recuperar Todo El tiempo El tiempo no El tiempo pasó Murió Expiró Hay que darse El tiempo Para todos Tres lugares Corro para todos lados Juego padre Imagínate Así que Mira Oye Me está Te había cruzado Una polilla Será Es un aviso Yo creo De que tenéis que comprar Las talinas Valter Será un aviso La vida es corta Y hay que aprovecharla Eso Yo estoy Eso Yo estoy Eso Perdóname Pero yo estoy Eso Oye Tásica Cuenta Con nuestra plataforma Cuando hay Quienes hacer algo En el club En esto Que está Con todos Esos papás Nuevos Con toda esa energía Cuenta Nos organizamos De alguna manera Sergio Yo Vemos los tiempos Y estamos ahí Con ustedes Ayudando Para que esto Tire para arriba Tenemos que hacerlo Nosotros Ojalá Y esté un llamado A la federación Por favor Comuníquense Con nosotros Nosotros Estamos Para ayudarlos Para que esto Mejore Yo creo Que es el camino Yo no salen Nada Con tirarle Claro No salen No Que los gallos Son malos Son los mismos Son los que hay Veamos como todos Podemos tirar para arriba Este tema del hockey Yo creo que por ahí va la cosa No veo otra manera Así que Dejemos las quejas de lado Y Exactamente Que podamos crecer Yo les doy las gracias A usted La verdad Y Lo pasé bien En este tiempo Se hizo corto De todas maneras Que le llegue Sergio Palabras para pancha Nada Felicitarla Verde Que es una persona Muy activa No como yo Porque yo Yo Me encargan Tres cosas Del supermercado Me encargan La cuarta Y se me olvida Y Se me olvida Y yo siempre Pero eso Es el legal Y después El legal Yo siempre Me planifico todo Yo tengo Tengo la agenda Y tengo Cuatro cosas Que hacer En el día Y hago tres nomás Porque ahora Antes yo no tenía auto Y ahora tengo auto Y ahora Digo Hoy voy a ir a cualquier lado Me demora un montón Andando en auto Ahora Tres le da Debo organizarse Y planificarse un poco Levantarse Y hacer todo Yo me levanto A las seis y media De la mañana Sergio me duerme Oye Sergio No se habló Entonces Él es un autómata El mío Enchufado En las redes Las personas mayores Empiezan a dormir Menos Menos Si Eso es así Eso menos mal No, la pancha De dormir Corrido Todo Como un niño En cambio Tú Sergio Poco Yo Es que eso Otra cosa Porque uno puede dormir Menos Pero uno puede dormir Bien o mal Porque hay gente Que tiene Los sueños Livianos Y no duerme Bien Yo duermo Pero como tronco Dos horas Oye Pancha Bueno Gracias Gracias por tu tiempo Pancha Te reitero Voy a ser majadero Acuérdate De estos viejos Por favor Nosotros disfrutamos Transmitiendo cosas Allá Lo pasamos bien Nos hace bien Le hace bien al hockey De alguna manera Lo pueden ver otras personas Cuando vayan a lanzar algo nuevo Acuérdate de estos viejos Del programa Porque la idea es mostrar Mostrar Y que salgamos De las cuatro De las cuatro paredes Como digo yo Del hockey Que nos tienen que ver La sociedad Al resto La comunidad De la florida Tiene que saber Que ahí hay hockey Y para eso hay que mostrarlo Y que mejor que estos viejos Así que Pancha Les voy a mandar A la directiva Ese mensaje Porque como yo Veo toda la parte deportiva A veces se me olvidan Estos detalles Pero claramente Más que invitados A nuestra cancha Y a que Disfrutemos del hockey Final De todas maneras Así que Chicos Sergio Gracias por tu tiempo Pancha Nuevamente Gracias Nos vemos El próximo martes Si Dios así lo quiere En un nuevo desafío De estos Muppets Que están acá Con el hockey Patino y Día Con nuestra Gran, gran Invitada Apasionada Le brota el hockey Por los poros A la pancha Así que Gracias Pancha Por tu tiempo Por la paciencia Nos vemos Chao Que estén bien Chao 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 Gracias por ver el video.